Número 1 Masahiro Sakurai, creador de Kirby, quería que este fuera rosa, pero Shigeru Miyamoto deseaba que fuera amarillo. Aunque Nintendo finalmente decidió tomar el color rosa, su otra versión puede ser apreciada en otros juegos. En Norteamérica, sin embargo, en el artwork del primer juego, Kirby's Dream Land, el personaje aparecía sin color, ya que aún no se había escogido uno a la hora del lanzamiento. Número 2 Aunque Kirby's se caracteriza por replicar numerosas habilidades, esta cualidad no estaba disponible en Kirby's Dream Land, su primera aparición. Número 3 Hablando de Kirby's Dream Land, este juego sufre la constante crítica de ser demasiado corto y fácil. De hecho, bajo ciertas circunstancias, se plantea que la duración es de menos de 11 minutos. Número 4 La franquicia hace referencias a otras propiedades de Nintendo, en los objetos que incluye en su juego The Great Cave Offensive. Por mencionar algunos, tenemos el Falcon Helmet, el DK Barrel, el Screw Attack y la Trifuerza. Número 5 Master Hand aparece como un minibus en The Amazing Mirror. Si Kirby logra absorberlo, adquirirá los movimientos y habilidades que posee en Super Smash Brothers. Número 6 La voz para King Dedede no estaba aún escogida cuando el lanzamiento de Kirby's 64 The Crystal Charts se acercaba, por lo que Sakurai decidió prestarle su propia voz al antagonista. Acción que repetiría en Super Smash Brothers. Número 7 Bajo su máscara, el legendario Meta Knight presenta similitudes con Kirby, pero su paleta de colores es de un tono azul, como se puede apreciar en varios juegos de la serie. Número 8 Shigeru Miyamoto declaró que el nombre de Kirby fue seleccionado basándose en el nombre de John Kirby, el abogado de Nintendo en el caso contra Universal Studios por el nombre de Donkey Kong. A Miyamoto le gustó el nombre porque se le hacía gracioso el contraste del sonido cultural detrás del nombre Kirby con la ternura del personaje. Número 9 536 fans de Kirby lograron hacer un récord Guinness durante la convención PAX del 2012 en Seattle, Washington. Los participantes se vistieron con camisetas del personaje y soplaron bombas de chicle durante 30 segundos, venciendo el récord previo de 304 personas. Número 10 Kirby's Return to Dreamland comenzó su desarrollo en el 2000, siendo lanzado en el 2011. De hecho, el juego originalmente estaba planeado para ser un título de GameCube y tuvo 3 versiones. Número 11 El nombre original de Kirby era Popopo y su diseño era ligeramente diferente. En su lugar, Sakurai decidió utilizar un placeholder del personaje, que eventualmente recibiría el nombre actual. Número 12 Hay una tendencia de que las portadas occidentales de Kirby muestren al personaje frunciendo el seño, mientras que las portadas japonesas lo presentan sumamente alegre. Esto se debe a las diferentes filosofías de publicidad que se tienen en ambas naciones. Un Kirby feliz es más popular con las masas orientales, mientras que el público occidental recibe mejor a un Kirby desafiante y aventurero. Esta práctica se ha adoptado en otras series, incluyendo The Lion of Zelda y Kid Icarus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!